3, 2, 1 Bienvenidos al mundo del cine Bienvenidos a JR2SA, una compañía joven, familiar, legalmente constituida y con RNC aprobado. Fundada en el año 2001 por la familia Rodríguez, con el ideal de realizar ideas innovadoras de empresas o productos que no se fabriquen o vendan aquí en la República Dominicana, que sean potencialmente exportables y productivos a gran escala. 3, 2, 1 Fue entrar en la fabricación de letreros en Panaflex, pero como siempre con nuestro toque personal de diferencia y elegancia, con nuestro propio estilo y muy diferente a toda la competencia. En el ámbito mundial existe la industria multimillonaria del cine, fabricando equipos sofisticados para dar un movimiento fluido de cámaras. Estos equipos de soporte son el Steadicam, Jeep, Crane, Dolly, Cablecam, etc. Todos a un precio excesivamente costoso y de difícil acceso. Es por esto que JR2SA posee el nivel intelectual, tecnológico y visionario necesario para la fabricación de equipos cinematográficos con la misma calidad que los extranjeros, pero a más bajo costo. En nuestra fábrica poseemos la tecnología apropiada con máquinas de control numérico computarizado. Con nuestros equipos de CNC hemos venido fabricando, probando y mejorando varios de los aparatos antes mencionados. JR2SA 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 Creando para todos.